En una visita a la localidad de Casma, el alcalde Klaus Lindemann, junto a Pablo Hernández, jefe regional de la Subdere en Los Lagos, realizó un importante anuncio para la localidad. Junto a las autoridades estuvo presente el presidente de la Junta de Vecinos de Casma, Raúl Rivera, quien agradeció a las autoridades la noticia que mejorará las condiciones de los vecinos de la localidad. El alcalde Lindemann manifestó que este proyecto contempla la reposición y pavimentación de tres veredas y favorecerá la mano de obra local para paliar las necesidades laborales de la comuna. Por su parte, Pablo Hernández destacó el trabajo realizado resaltando la importancia en el tema de seguridad vial, sobre todo en donde el número de personas de adultos mayores es importante. Bueno, la verdad que estamos muy contentos como gobierno de hoy día poder venir junto al alcalde de la comuna, don Klaus Lindemann, cierto, un proyecto que ha desarrollado, nos ha presentado a nosotros el gobierno, que principalmente consiste, cierto, en la instalación, desarrollo de nuevas veredas y pavimentación aquí en la localidad de Casma. Claramente un proyecto anhelado y que se enfoca dentro de las prioridades que nosotros estamos desarrollando como gobierno, que principalmente es generar y desarrollar proyectos que entreguen mayor seguridad a nuestros habitantes. Seguridad no en los términos, a lo mejor, de una alarma comunitaria, sino que seguridad, por ejemplo, a nuestros vecinos, que al tener mejores espacios, mejores veredas, puedan, cierto, caminar tranquilamente, sobre todo en una localidad donde tenemos muchos adultos mayores y niños. Así que la verdad, muy contentos de poder venir hoy día a compartir aquí con los vecinos, principalmente con el presidente de la Junta de Vecinos, esta noticia, cierto, de este proyecto que pronto ya se va a iniciar. Hemos ido recogiendo las inquietudes de los vecinos a través de sus dirigentes. Estos proyectos de pavimentación y de construcción de veredas para nosotros llegan en un muy buen momento. Primero, porque está la necesidad, pero segundo, porque esperamos que a través de estos trabajos podamos también absorber la cesantía que se ha generado a través del COVID y podamos también, ojalá, contratar a la mayoría de las personas de Casma para que ellos, desde sus hogares, puedan trabajar en su propio sector sin tener que ir, como habitualmente es, a trabajar a Frutillar, a Burranqui y otras ciudades. Ese es uno de los problemas que siempre hemos detectado en Casma, el que las fuentes de trabajo no son suficientes para las personas que requieren trabajar acá. Así que estamos muy contentos por Casma, por las dos cosas, el que se arregle Casma, el que se trabaje en Casma, pero ojalá que sean muchas las personas de Casma que lo hagan. La verdad, la cosa que me impresiona es la factibilidad de este proyecto tan pronto en que salió adjudicado. Nosotros realmente hay que, en Casma, las calles están, algunas, en muy mal estado y justo dieron en el blanco en las que hay que renovarlas porque, como bien decía el señor alcalde, y el subdeire tenemos mucha gente adulto mayor que ahora, por la pandemia, no puede salir mucho, pero igual tenemos gente que se transita en sillas de ruedas y las calles no están en condiciones como para que los vecinos anden en sus sillas en estos momentos. También tenemos otras necesidades que la van a ir viendo con el tiempo, pero aprovechando de que están aquí ciertas las primeras autoridades de que tienen que ver con el mejoramiento de las calles y de todo lo que son obras en Casma, nosotros tenemos también cuatro pasajes aquí en Casma que hay que hacer un saneamiento de alcantarillado que tienen el chicote ahí en la entrada de sus pasajes y también a la vez de, a futuro, darle prioridad a una posible pavimentación también de esos pasajes. Hoy día, ¿cierto?, nos estamos encontrando con muchas cosas que debido a la pandemia nos estamos dando cuenta que son necesarias, pero agradecerle a las autoridades que hayan tenido, hayan visto que aquí hay una necesidad de proyectos, ¿cierto?, y sobre todo darle inicio a esta pavimentación y agradecerle al señor alcalde igual cuando nos dice que la mano de obra va a ser gente de Casma. Eso es muy importante porque nosotros como Junta de Vecinos hemos tenido que muchas veces sabemos las necesidades que hay en Casma en cuanto a la parte laboral, pero también les agradezco que nos hayan tomado en cuenta nosotros como Junta de Vecinos para esta actividad, para acompañarlos a ustedes porque en otras oportunidades no somos considerados como Junta de Vecinos por parte de algunos funcionarios municipales. Entonces, agradecerle, agradecerle esta instancia y de verdad se los digo, nosotros somos una organización para ayudar y ayudar y apoyar a las autoridades que están presentes. Gracias. 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 Gracias.